Bueno, continuamos aquí en la sede de Extremadura Siete Días y en esta ocasión contamos con la presencia de Carlos González, que es el representante de la Comisión de Grupos Menores del Carnaval de Badajoz. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Carlos, una decisión difícil la que habéis tenido que tomar todas las agrupaciones para, bueno, pensando en el Carnaval 2021, ¿verdad? Bueno, sí, difícil, pero... Aceptada, ¿no? Hombre, sí, porque yo siempre lo he repetido, que está ante la salud y la diversión. Y si no se puede, no se puede. En vida hay una, en carnavales hay muchos. O sea, que estabais totalmente de acuerdo en cuanto a esta agrupación. Sí, sí, todos los grupos, en nuestro grupo, en todos los grupos que están dentro de la Comisión de Grupos Menores, se preguntó y todos decían lo mismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de los grupos menores. Los grandes desconocidos hablábamos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que, por desgracia, somos los grandes desconocidos y creo que no nos dan la importancia que deberíamos de tener dentro del carnaval, siendo más una agrupación más de los colectivos que componen el Carnaval de Badajoz. Que el Carnaval de Badajoz no es solamente comparación y muros. Hay artefactos, grupos menores también. Y los grupos menores, pues representan el Carnaval de la calle. Que es por lo que tenemos este gran carnaval. Por el Carnaval de la calle ha ido creciendo año tras año, se ha profesionalizado mucho, pero... Pero tienes ese punto canalla, ¿no? Carnaval divertido, canalla... Exactamente. En principio informal, ¿no? Pero claro, nosotros ya, los grupos menores, pues ya hemos ido también evolucionando. Estamos más organizados y ya no solamente es comprarte un traje y salir a la calle en grupo y ya está. No, ahora ya vamos con temática, con nuestros carros y, bueno, pues en siete años, pues han ido creciendo los grupos menores y hoy en día estamos 14. Un colectivo un poquito informal, pero también yo creo que es esencial en el Carnaval. Sí, yo creo que también. De hecho, es importante esperarse siempre al final de ese desfile para disfrutar de vosotros y de los artefactos. Exactamente. Y vemos un espectáculo, una puesta en escena interesante. Exactamente, que nosotros nos regimos en base, o sea, nosotros estamos regulando también concursos con nuestras bases y con nuestro jurado también, tenemos nuestro jurado y puntuaciones y tienes que cumplir esas bases. Y si no las cumples, pues no entras en concurso descalificado. Este año vio dos. ¿Sí? Sí, claro. Una visita a vosotros, ¿no? Siendo representante, si incumplo las bases, malo. Malamente. Sí. Bueno, y fuera del desfile, os podemos encontrar también los cinco días de Carnaval. Mi grupo, desde luego que sí. Todos los días. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Todos los días en la calle. Para eso son el trabajo de todo el año. Porque yo digo que Carnaval no es empieza el viernes de Carnaval y termina el martes de Carnaval. No. Carnaval no para. Termina y empieza nuevamente y otra vez. O sea, que Carnaval no para. ¿Cómo os organizáis vosotros, Carlos? Pues nosotros, pues como todo el mundo, a través de WhatsApp. ¿Pero quedáis donde quedáis? Sí, claro. Sí, sí. Tenemos un local muy pequeñito, que para nosotros no sabíamos. Y, pues nada, confección, grupo, diseño, propuestas, propuestas de traje, de temática. Porque nosotros, no solamente el traje, sino que hay que presentar el traje, pero tiene que llevar una temática. Porque hay que, en el desfile hay que hacer una defensa del traje. Entonces, no es plantearte el traje y salir al desfile y ya está. Sino que tienes que llevar una defensa del traje que es puntuable. No nos podemos comparar una comparza. Por supuesto, una comparza son muchísimo más elevado que los de grupos menores, pero aún con muchísimas diferencias. Pero bueno, nosotros tenemos también nuestros gastos. Y una de las cosas que quiero presentar también, quiero proponer también, tanto en la Comisión de Grupo General como en la Comisión de Salida, que pongan un premio de carro. Casi todos los grupos menores llevamos un carro. Entonces, con los altavoces, los equipos de música. Y, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros llevamos en el carro algo de la temática. Este año, que hemos salido de extraterrestres, pues el carro era un auto muy grande. ¿Estaréis abiertos también a participar en un carnaval alternativo? Como siempre digo y he dicho, habrá que esperar a ver las circunstancias. Abiertos estamos, claro, por supuesto. Hablar que ver las alternativas que se presentan o que podemos proponer. Y siempre en base a cómo estemos en febrero. Y bueno, ¿alguna reivindicación más para el carnaval? Como grupo menor. Bueno, sí. A ver las islas. Y sobre todo respeto. Sobre todo respeto. Porque ya el año pasado nos quedaron fuera de San Roque, por ejemplo. Entonces no nos valoraron, por ejemplo. El desfile de San Roque se me comunicó, estando en la Comisión de Concejalía, se me comunicó para el sorteo de desfile. Pero me dijeron, no entraría en concurso. O sea, desfile ahí ya está. Y nosotros siempre en San Roque hemos participado en concurso. Y el año pasado. Y lo que pido, por eso te he dicho antes, respeto, sobre todo respeto. Somos un colectivo pequeño, pero somos un colectivo. Y merecemos el mismo respeto que las demás agrupaciones. Lo que no se puede decir es que los grupos generales no somos representativos en el carnaval de Bacón. Pues ahí queda esa reivindicación, ese respeto. Que no solamente os merecéis vosotros, sino el resto de agrupaciones. Todas. Porque sois los que hacéis grande el carnaval. Ni más ni menos. Y eso es algo evidente que no se puede negar. Así que muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y mucha suerte. Esperemos. Esperemos que... Pero pronto en las calles. Sí, desde luego. Sobre todo que esto remita y podáis disfrutar el carnaval. Es lo que no más nos gusta y la fiesta más principal que tenemos aquí en Bacón. Ojalá así sea. Gracias, Carlos. A vosotros.